Con toda la información, además cuando en el mismo momento de las 20, 20 y 30 que comenzó la marcha aquí en la ciudad de Resistencia, era impresionante la cantidad de videos que se subían y las transmisiones en vivo, tanto del interior de la provincia, como hacías mención, José, como aquí en la ciudad de Resistencia, reflejando todo lo que está pasando en estos momentos y este pedido tan alto, tan fuerte y tan sentido que se está haciendo en torno a esta situación que nos tiene tan particularmente sensibles y apabullados por toda esta situación a todos, a todos en general. La información continúa, tenemos que informarles a ustedes que a raíz de las elecciones del próximo día domingo, elecciones paso, el registro civil, como suele hacerlo en cada oportunidad que hay elecciones, va a tener un horario extendido día sábado, día domingo también para el retiro de documento nacional de identidad. Hablamos con Fanny Blanco, que es la directora del registro, que brinda bien los horarios de la actividad y el funcionamiento del registro civil en este caso. El registro civil, como siempre, trabajará en los comicios en horario de 8 a 12 el día sábado y de 8 a 18 el día domingo, o sea que todo el acto eleccionario va a estar trabajando para exclusivamente entregar los DNI que aún los usuarios no se hayan acercado a retirarlos. Recordemos que el ejemplar habilitado para votar es el que figura en el padrón o un ejemplar posterior. Acabamos de recibir recién una circular de parte de Nación que están habilitados todos los documentos, principalmente los libretas, hablamos de libreta de enrolamiento, libreta cívica, el ejemplar libreta DNI ya electrónico que en su oportunidad se ha editado y también los DNI tarjeta. Recordemos que no vamos a tramitar, o sea, no se va a hacer la toma del trámite, sí, para que puedan retirar los usuarios, los ciudadanos. Tienen oportunidad de retirar de 6.30 a 13 hasta el viernes, el sábado de 8 a 12 y el domingo de 8 a 18.